... Hablamos con Claudio Guerra, que es el responsable de sala del restaurante El Gamonal. Esa vez nos reunimos aquí más de 150, creo que 160 y algo, de la Cofradía, nos parece que es un nazareno de San Pedro de Arcántara. Todos los años, después de la cuaresma, ellos hacen sus meriendas, que luego hablaremos con María José o con Antonio, que es el hermano mayor, y además hoy se cambia de escenario. Ese año es en un sitio tan bonito como es El Gamonal, la carretera de Ronda. Vamos a venir con el responsable de sala para que nos va a hablar el menú especial que han preparado para este día. Claudio, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, un gusto tenerlos por aquí, y bueno, esperemos que sea todo de vuestro agrado. Os comento, hoy tenemos un menú, hemos preparado un poco una ensalada especial para esta gente, dado que tienen un conocido con los dueños del restaurante, como ustedes ya lo conocen. Tenemos croquetas, de cual van a ser de jamón y de pollo. Tenemos un entrante también de calamares, tenemos la ensalada de la casa, y tenemos también una patasada que sale al principio. Y luego cada uno de nuestros invitados van a degustar algunos solomillos, que sale con una base de cuscús, y otros dorada. Ese va a ser nuestro menú de hoy. Y luego tenemos el postre de la casa, que ha sido elegido por esta gente en esta ocasión, que es un postre que es muy gustado por muchos de nuestros clientes. Que es un postre basado en tres bases de chocolate. Chocolate blanco, chocolate negro, y luego tiene en la parte de arriba un crocante. Y bueno, luego tendrá... Y suena muy bien todo, ¿no? Esperemos que todo sea de vuestro agrado y que lo puedan disfrutar como siempre lo hace la gente aquí. Pues nada que nada, Claudio. Ha sido un placer tenerlos. Muchísimas gracias y un placer hablar con vosotros. Bueno, vamos a hablar ahora con Antonio Cortés, que es también el alma junto con todo lo que forma la cofradía. Que hacen un trabajo inmenso, todo el año, cada día, cada día, aportando todo lo que puede. Y hoy, pues el almuerzo anual, ya en víspera de Semana Santa. Bueno, ya hemos asistido al miércoles de ceniza. Quiero preguntarle a Antonio, buenos días, por las meriendas. ¿Cómo está? Bueno, las meriendas, las meriendas ayer nos sorprendió. Se nos acabó la masa, el chocolate y vamos, San Pedro se ha volcado con las meriendas. Vamos, San Pedro se vuelca con todo lo que hacemos, ¿no? Porque la cofradía es una extensión de, digamos, lo que es la iglesia. Y vamos, toda la gente que estamos aquí, somos gente de iglesia, cristianos y tenemos la gran familia. Bueno, la verdad que falta poquitos días para la Semana Santa. Bueno, falta, pero nos falta mucho. Que ya los años pasan rápidamente y ese año que nos podías adelantar ya de... Pues este año, debido a las obras que hay en San Pedro, pues el cambio de recorrido, que este año vamos a entrar por la Avenida de la Constitución, vamos a salir por la calle Jerez, La Casca, Marqués del Duero, esto será un día. Otro día será, al contrario, calle La Casca, Avenida de la Constitución, Esteban San Mateo. Y el último día será ya el más novedoso, que es, vamos a ir por el casco antiguo de San Pedro, lo que es la calle María Rosa y todo ese tipo de calles, en fin, las calles antiguas de San Pedro. Qué bonito, ¿no? Así cambiamos un poquito de recorrido. Así cambiamos un poquito de recorrido. Siempre hay muchas veces las personas que nos dicen, oye, ¿cuándo cambiáis los recorridos? Mira, bueno, este año aprovechamos también que está la obra y vamos a cambiar los recorridos. Bueno, yo sé que vosotros ponéis todo el corazón y todo el alma en que el paso sea bonito, esté perfecto. ¿Va a haber algunos cambios este año? ¿Está ya, no sé, está ya, yo creo que ya estará casi todo hecho? ¿Por qué, en la fecha que estamos, todavía quedan cabos con atrás? En la fecha que estamos todavía quedan cabos, porque, digamos, llevar siete pasos, siete pasos todos los años tenemos pequeñas reformas, pequeños cambios. Este año, por ejemplo, la pollinica la vio que hacerle un pequeño retoque. Hemos comprado cuatro ánforas para la Virgen, hemos comprado un pollero para la Virgen. Hemos invertido mucho este año en Semana Santa, pero vamos, gracias a Dios el pueblo ha respondido. Y también tenemos que marcar el cambio este año, el cambio de escenario de este almuerzo que se descanualmente, y otro año pues ha sido la calva como hemos ido siguiendo año a año. Este año, la verdad, que el escenario es precioso porque es que no conoce el Gamonar, más son amigos vuestros también. El Gamonar es un sitio que es muy emblemático ahora en San Pedro. También ya la carpa se ha quedado un poquito antigüada, el ayuntamiento también la van a reformar ahora próximamente, y yo creo que esto es más acogedor para las personas que somos hacerlo aquí en el Gamonar. Claro, pero como resulta como más familiar, ¿verdad? Más familiar, estamos más cerca, la carpa es grande, llenar la carpa, como no la llenes, puede dar la sensación de que hay poca gente, yo creo que aquí estamos mejor. ¿En total cuántas personas, a lo mejor viene también de última hora? Siempre hay, pero vamos, este año creo que hay sobre 150 personas más o menos. Bueno, sí, bueno, somos familia todos, somos cofrades, a las mismas caras todos, somos prácticamente la hermandad y la cofradía, son casi las mismas personas. ¿Ha salido ya el libro de la cofradía? El libro lo vamos a presentar hoy, y si estáis por aquí, pues vamos a dar un, o si os vais antes, pues vamos a dar un par de libros. Bueno, siempre hay una actuación, el dúo Arenal siempre ha colado con vosotros, pero no sé, este año que vais preparando alguna cosa, vais a amenizar con música. Vamos a amenizar con la música que van a poner el ambiente, y ya para el grupo Arenal será ya el almuerzo que hagamos en el mes de mayo, yo creo que contaremos con ello. Enhorabuena, seguiremos entrevistándote toda la Semana Santa, porque claro, hay muchos detalles, muchas cosas que se nos escapan, iremos puntualizando día a día todo lo que hagáis la cofradía, como todo el año hemos hecho. Antonio, enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias, Elena, y siempre contamos con vosotros, muchas gracias, de corazón. Bueno, Antonio, yo creo que quería puntualizar también algo, ¿no?, en este día. Nada, que este año la familia Romero, pues nos ha mostrado sus instalaciones, nos ha hecho un precio muy bueno para que lo hagamos aquí este año, y estamos súper contentos, y desde aquí personalmente le doy las gracias a ellos. Pues nada, yo muy contento que este año hagan la comida aquí, que hacía muchos años que no se hacía, para recibirlo a todos, y nada, gracias a ellos. Bueno, la verdad que también de más familiares, y soy Antonio que realmente aquí nos sentimos como más en familia, ¿no, María José? La verdad que sí, que me haría un encanto, Antonio, los niños, todos. Nos han acogido, ayer estuvimos aquí, hicimos lo que nos dio la gana, y nada, todo a nuestra disposición. La verdad que estamos muy contentos de estar aquí, ¿eh? Bueno, José, hemos estado comentando con Antonio también, ¿habéis quedado sin masa para los buñuelos y sin chocolate este año, que habéis vendido todas las meriendas? Se vendió ayer, pero la semana que viene hay más, más y más chocolate, eso no hay problema. ¿Para que sigan yendo? Pues todos los sábados hasta que termine la cuaresma, menos el 26, que como tenemos nuestro pregón, pues como que nunca ha sido, nunca lo hemos hecho, ¿vale? Porque tenemos el pregón nosotros. Una cosa María José, que siempre también nos lo comentas tú, y es lo de las mantillas y todo esto, porque hay muchas señoras que dicen, bueno, yo me quiero vestir, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Entonces es muy importante, porque tú lo llevas directamente, lo de las mantillas, que es tan bonito, y me gustaría pues también hacer un llamamiento a las personas que estén interesadas y que me preguntáis. Pues ya lo de primera mano. Pues nada, las mantillas, como ya llevamos haciéndolo dos años, en el kiosco pueden ir, tienen que hacerse hermanas, toda la persona que quiera salir de mantillas, y luego pues recoger en el kiosco, que está abierto todas las tardes de 6 a 8, el báculo, para salir en procesión el jueves y el viernes, como ya decida. Hay que dar una fianza de 50 euros, más que nada pues porque algunas veces se despistan los báculos. Entonces es una manera de recuperarlo, ¿vale? Luego esos 50 euros, por supuesto que se devuelven. Todo eso es en San Pedro Alcántara, ¿eh? Un recuerdo, ¿eh? En San Pedro, estamos hablando de San Pedro, gracias. Bueno, vamos a hablar con dos señores que siempre, bueno, pues los vemos siempre en todos los eventos, van a misa, van y tal. Y este señor me dice que este año, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Porque yo sé, las calles están todas levantadas y no sabemos por dónde van a pasar las procesiones, a ver si nos ponemos de acuerdo y a ver por dónde se puede pasar, porque es que como se han cortado las calles, no se puede hacer el mismo recorrido que se hace todos los años. Este año va a ser pues más corto y por sitios que son diferentes a donde se ha pasado siempre todos los años, aunque vamos a ver cómo termina la cosa. Está muy complicada, estamos los de la cofradía, estamos mirando, haciendo planos, a ver qué es más cómodo para el turismo, porque si no se puede entrar en el pueblo y francamente la gente no viene, pues entonces va a estar el pueblo pues muy seco, vamos que no va a haber la invitación que ha habido todos los años. Todos los años pues ha estado el pueblo lleno, los bares llenos, los comercios, pero este año como van las procesiones y por otro sitio es desviada. Además que hay sitios ya que yo me acuerdo que se paraba el paso para que le cantaban las saetas tan bonitas, entonces tendrán que ir a estas personas que le haya tocado su calle cerrada, que tendrán que ir a otro barcón a cantar. A otro barcón, tienen que ir a otro barcón, tienen que desplazarse a otro sitio, porque ya como no pasa por el pueblo, francamente no pasa por el pueblo, yo creo que tirará por la carretera Ronda por ahí, por Catalanes, los de estos, la Fuente Nueva y eso, tirará las de estos, es que se está mirando a ver planos por donde pueden pasar. Y va a dar el libro también que va a explicar bien todo a las calles, ¿no Alfonso? Bueno, tú sí que eres de cofradía, de ir a misa y bueno, ¿cómo ves este año? ¿Cómo se presenta? De cofradía no mucho, yo intento de ir a los cultos que sean precisos, pero de cofradía soy de menos, yo creo que no has elegido al candidato más idóneo para representar, pero no vives que, porque la cofradía es con la unión de todo el mundo, porque si no ellos siempre me dicen, la gente de San Pedro se ha borcado, se ha portado fenomenal, las meriendas se han terminado la masa, se han terminado el chocolate, es que no sería posible si todo el pueblo... Yo entiendo, entiendo la Semana Santa como una expresión, un sentimiento del pueblo, ¿no? Y al mismo tiempo una expresión artística y realmente es lo que creo que el visitante de fuera viene a ver, ese sentimiento, ese fervor que tiene la gente, es lo que consideran que son sus tradiciones, su religiosidad y su expresión, y en ese arte, en ese arte y en esa manifestación artística, la gente valora muchos aspectos, y creo que puede ser interesante también este año para San Pedro de Alcántara expresar, como ellos saben, su Semana Santa. Y este año también hemos invitado a don Federico, que era nuestro párroco, que estaba antes de que don... Leandro. Don Leandro, Leandro, estaba antes don Federico, está en Málaga ahora, y lo hemos invitado para que venga el pregón de la Semana Santa. Y entonces, pues estamos todos muy contentos porque vamos a tener otra vez a nuestro párroco antiguo aquí en San Pedro. Pues nada, muchísimas gracias. De nada, Elena. Hablamos con don Fernando Guerrero, que aquí lo vemos también, ha sido acto de presencia, y junto con su esposa, que siempre han ayudado, siempre han hecho más de lo que se puede. Y como nos decían, que la unión de todos hace posible que esto siga adelante, ¿no? Porque si la unión es complicada. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues lo que decía, hacer más lo que se puede. Nunca se llega a hacer todo lo que uno puede, no siempre se puede hacer más. Y bueno, pues aquí a disfrutar un día con la cofradía, pues estar como siempre hemos estado apoyando esta cofradía, y es lo que se debe de hacer por el pueblo de San Pedro. Hay personas que nunca quieren hablar, pero es que me ha cogido el micro, reivindicando un poquito el tema de las calles. ¿Crees que va a ser lo mismo este año con esos cambios de calle? Me refiero a la presencia de personas en las calles, viendo las procesiones, todos los pasos. Bueno, yo creo que este año es de obligado cumplimiento cambiar las calles, porque se están haciendo obras y, bueno, pues no hay más remedio. Pero supongo que el próximo año, pues volverán a su sitio, al centro del pueblo donde siempre han estado. Y San Pedro tiene ya su idiosincrasia y cambiar de calle siempre, pues la verdad es que no se ha visto ni ha sido receptivo. Y el centro está muy bonito y espero, hombre, este año están obligados, pues nada, habrá que aceptarlo. Nada más. Bueno, nos adaptamos a los cambios, Fernando. Bueno, lógicamente, no hay otra. Adaptarse a los cambios, nos adaptamos a la propia vida, que es eso, cambios y nada más. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hablamos con don Francisco Javier, parroco de la iglesia de San Pedro, desde octubre, creo, que si no me equivoco. Y aquí también apoyando a la cofradía, que tanto trabajo hacen todo el año. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Se ve ya la Semana Santa, ya estamos casi en víspera, ¿cómo se está viendo desarrollando? Ya se acerca, ya se acerca, claro. Hombre, son los momentos cumbre del año cristiano, ¿verdad? Entonces, se nota que el corazón se va preparando más a fondo en estos días, se va poniendo a punto todo. Y es un disfrute también cómo se movilizan los miembros de la cofradía para poner a punto todo lo que son los grandes momentos de esta Semana Santa, que lo hace magníficamente. Yo aún no lo he vivido, pero por todo lo que me dicen, hace una labor estupenda, porque es una sola cofradía, la que tiene muchos momentos para cuidar y trabajar. Y será un disfrute acompañarlo este año, claro que sí. Bueno, ¿cómo se encuentra en San Pedro? Yo creo que el día del Mércoles de Ceniza vimos la iglesia que no se cabía, estaban en los laterales, en la puerta. ¿Cómo ha visto San Pedro? Es un disfrute, francamente un disfrute. Todos los días y en todas las celebraciones hay muchas personas, en ocasiones como la del Mércoles de Ceniza es ya apoteósico. Bueno, ya habíamos tenido niños por la tarde que estaba la iglesia exactamente igual. Y es un disfrute el que la familia cristiana cuide ciertos signos en especial, aunque a veces parezca que nuestro mundo nos lleva dispersos para todo sitio y sin cuidar la cuestión del interior. Pues yo creo que es un disfrute, que en cierto momento es claro que no, que existe el cuidado del alma y las personas lo hacen. Bueno, la verdad es que esta cofradía tiene tal fuerza que incluso hay aquí alguna persona que me ha dicho, lea, no me moja el mismo que yo soy ateo, pero yo vengo a apoyar aquí a la cofradía, ¿no? Y me ha llamado la atención y me ha dicho gracias. Soy ateo, pero aquí estoy yo, ¿no? Pues está muy bien. Yo creo que decía Jesucristo una cosa, que es la siguiente. Todo aquel que no está contra nosotros está a favor nuestro. Así que basta con eso, con decir, mira, hay cosas que yo apoyo, aunque yo no vivo, no sintonizo exactamente con esta fe. Pues perfecto, claro que sí. Lo mismo los cristianos cuando tenemos que ayudar a otros. Cáritas no ayuda solo a los cristianos, ayuda a todo el que necesita y viene, creyente, no creyente, musulmano, de donde sea. Por tanto yo creo que lo que hay que hacer es trabajar por un mundo mejor. Ya está. Muy bonita su palabra, muchas gracias. Gracias a vosotros, que vaya muy bien. Y a pocos días de la Semana Santa, aquí apoyando todos los actos de la cofradía, también, por supuesto, el teniente alcalde de San Pedro, Rafael Piña. Hola, buenas tardes. Sí, por supuesto, apoyando como siempre, como desde hace muchísimos años, pues ayudando en lo que podemos, en lo que podemos colaborar a título personal en este caso, para que la Semana Santa de San Pedro sea cada día más grande. Y evidentemente, pues con la familia, con los amigos, con los compañeros del partido, pues hemos venido ya hoy a ratito. Pero me imagino que en estos días, ¿no?, la mayor inquietud también por el tema de las calles, ¿no? Me imagino que habrá muchas personas que te digan, bueno, ¿y esto cómo va a ser? Te preguntenmente mil veces, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres decir algo al respecto? La verdad es que sí, que hoy, además, un poco, lo que sí veo, que hay muchísima desinformación, ¿no? La gente cree que es que hemos arreglado esas calles y que, además, nos dicen y hacen comentarios de que no eran las que más necesidad tenían. La verdad es que necesidades en San Pedro Arcántara, de mejoras en viales, es que son todas. Es que no hay, quitándolas del boulevard, y también en ellas tuvimos que actuar, pues prácticamente el resto de todas las calles son necesarias. Pero, bueno, por alguna hay que empezar. Nosotros tenemos y entendemos que la calle más simbólica y más necesaria, más comercial de nuestro pueblo es la calle Marqués del Duero. La parte de arriba, que está peatonalizada, que está arreglada, comercialmente es estupenda. Sin embargo, la parte de abajo, que era un poco el nexo de unión entre el boulevard y San Pedro Arcántara, pues tenía muchas necesidades. No solo eso, todo lo que es la parte subterránea. Hoy, precisamente, he estado con mi padre dando un paseo por allí y me he encontrado con algunos vecinos y hemos estado preguntando, le digo, ¿dónde están los aliviaderos del agua? Las rejillas para recoger las pluviales. No hay en la calle Marqués del Duero. Están abajo, es decir, nada más que hay una en el final. Claro que ese era uno de los problemas estructurales, pero cuando habla con otro vecino de la calle Córdoba, me plantean los problemas de que todavía las fecales siguen estando conectadas a una acequia de la antigua colonia de Amperio Arcántara, con los problemas de humedad y tal que conlleva. Es que es una de las calles donde hace falta reparar todo lo que es saneamiento de pulviales, todo lo que es saneamiento de fecales, mejora de toda la infraestructura porque es la calle principal de San Pedro. Por lo tanto, entendíamos que esa tenía que ser, la avenida Andalucía tenía que ser, la avenida La Constitución y las que vienen. Vienen el fondo también de la calle Sevilla, el mercado Centro Cultura Gastronómico en el boulevard. En fin, vienen una serie de obras importantes porque nosotros la decisión que tomamos es, en vez de hacer nuevas estructuras, es de mantener y reparar las que tenemos. Entonces, son decisiones políticas que al fin y al cabo, yo creo que con el tiempo la gente lo notará. Muchísimas gracias por aclararnos que sí era necesario, gracias. Absolutamente necesario. Y en fin, que las próximas fiestas que sean las de la Semana Santa, que vengan lo mejor posible para todos, que el tiempo nos acompañe a ustedes. Bueno, señor Cardeña, es de San Pedro toda la vida, llevamos entrevistándolo, también en ferias, en todo, y aquí también colaborando con la cofradía una vez más. Bueno, ¿cómo se presenta esta Semana Santa? Con la Semana Santa, si hace el tiempo que tenemos hoy, magnífica. La Semana Santa con sol y con calor y con mucho ambiente y la gente muy dispuesta a disfrutar del buen tiempo y al mismo tiempo de acordarse de aquel que sacrificaron en la cruz por nosotros. Exactamente, hay que acordarse. Hay que acordarse, no solamente la fiesta. Parece una fiesta pagada, en vez de la fiesta. Exactamente. Y la verdad es que una de sus calles también se ha visto afectada, acabamos de hablar con el señor Piña de lo de las calles, pero bueno, que va a transcurrir todo igual, pero en estas calles. Bueno, de momento lo estamos notando un poquito, un poco. ¿Queremos que no entorpezca el comerciante? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a darle tiempo al tiempo. Muchísimas gracias, permítame que hable con su adorable señora, porque la verdad es que si hablamos de mantillas... ¡Dame pongo de frente! Tenemos pongo de las mantillas. Que no sabía que estaba... Bueno, Pepita, que bueno, siempre ella nos habla de las mantillas, todo el mundo acude a ella para que se la ponga, porque es fundamental lo que es el protocolo de las señoras que van con sus mantillas, que vayan perfectas, ¿no? Eso lo miran muchísimo. Es muy importante de cuando una señora o una muchachita joven o algo, o sea, la vista de mantillas, vaya como Dios manda. Yo cuando me la veo así, que a lo mejor ha pasado y no se ha vestido bien, me acerco, ¡ay, Pepita, pónmela bien! Y yo se la pongo, hombre, a mí me gusta. O bien a la tienda, yo se la pongo, a mí me gusta. Y ahora mira qué bien que estamos todos juntos aquí. Es una familia, ¿verdad? Es una gran familia. Bueno, es que para mí son todas familias. Y va a estar, bueno, encantada, me voy para allá. Gracias, adiós, adiós. Bueno, y en este senero tan bonito que tenemos aquí la Virgen de la Soledad, de esta cofradía, también tenemos que hablar con Ángel Mata, que lleva su hermandad, ya nos habló en los otros días también un poquito, pero yo sé que él lo vive muy de dentro y que no se pierde nada, ningún acto litúrgico ni nada, ¿no, Ángel? Que va, somos, creo que somos una hermandad y una cofradía hermanada y que tenemos una confraternización muy buena, que somos por y para nuestro pueblo, para San Pedro de Alcántara y que tanto desde la hermandad de nuestro santo patrón San Pedro de Alcántara siempre estamos para ayudarles a ellos, ellos también cuando llegan nuestros actos están siempre atentos, nos están ayudando, nos están echando una mano y como ya os digo, somos una gran familia católica que en definitiva es lo más importante. Bueno, en estos días se está hablando mucho y más, hoy lo he notado con las entrevistas, que muchas personas quieren hablar, pero hoy sobre las calles de San Pedro sí que se ha hablado, ¿no? ¿Cómo ves tú que vas a esta Semana Santa? ¿Vas a fijar? Bueno, yo creo que cada Semana Santa tiene un significado diferente, obviamente unos momentos especiales y cada calle va a tener ese punto. Vale, hay un recorrido diferente por situaciones que hay que subsanar y que llevan más de 20 años sin subsanarse en nuestra localidad y que deberían de haber sido subsanadas años atrás, pero bueno, yo creo que eso se va a llevar con temple por los hombres de trono y las imágenes van a procesionar igual de bien que todos los años. ¿Ya preparado o quedan cabos por acá? Pues no sé, la cofradía yo creo que lo tiene ya todo muy organizado y nosotros desde luego prestos y dispuestos a servir y a ayudar en todos los servicios eucarísticos y en todos los momentos que sea reclamada nuestra presencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Javier Merida, con este corazón, esa fuerza, esa energía, le damos la enhorabuena que cruzó, bueno, ganado, esa travesía que parecía complicada y fría, ¿no? Sí, muy bien, la verdad que salió muy bien, pasamos mucho frío, pero bueno, la verdad que el entrenamiento surtió efecto, nadamos muy rápido y fuimos capaces de soportar la temperatura y bueno, salió muy bien, nos salió, vamos, perfecto, muy contento y bueno, disfrutando del momento. ¿Preparando otro seguro, o no? Sí, bueno, ahí estamos, ahora vamos, este fin de semana estamos descansando un poquito, a partir del lunes empezamos con la temporada de triatlón y bueno, sí, buscando objetivos ya para el año que viene. Bueno, ya nos adelantará alguna cosilla cuando ya estés para presentarlo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ve la cofradía? Estás apoyando también, ¿no? Siempre, todos, también desde los que vienen siempre, ¿no? ¿Qué tal? Sí, nos gusta venir a estos sitios. Bueno, mira, mira qué beso de amigo, aquí con los amigos. Nos gusta venir. Qué buen sitio elegido este año, ¿eh? Sí, hay que estar siempre colaborando en todo lo que se puede, aportando nuestro granito de arena y bueno, disfrutando de este magnífico día en el Gamonal, que es un sitio espectacular para, bueno, pues para todas estas cosas, para venir a comer sobre todo. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Hablamos con don Manuel Cardeña, también apoyando de siempre, que lo hemos visto también, apoyando la cofradía, ya estuviese ahí en la carpa o aquí, ¿no? Como lo vemos, y a toda su familia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues nada, disfrutando del almuerzo de la cofradía, que este año lo han tenido bien hacerlo aquí en el Gamonal, en un sitio magnífico. Y estamos ya a puntito ya de comenzar la Semana Santa, empiezan las meriendas cofrades, que han empezado en varias semanas anteriores, donde la cofradía intenta también trabajar las costumbres y las tradiciones nuestras, mostrando la gastronomía típica de la Semana Santa. Y de aquí, pues a Antonio, a María José, a toda su Junta Directiva, a la Junta de la Hermandad, pues agradecer el trabajo que hacen, porque por mantener viva esta tradición, nuestra fe en esta Semana Santa, y que vaya más la Semana Santa de San Pedro, que es lo que queremos. Como ve usted, el tema de este año de las calles, del cambio, ¿no? ¿Cree que afectará a que la gente vayan a verla? Bueno, esperemos que no, pero evidentemente es una situación difícil, y que a la cofradía se le ponga una dificultad más, y no solamente a la cofradía, yo creo que todos los comercios del centro de San Pedro tienen muchas dudas al respecto, lo están pasando bastante mal, y desde el Partido Popular queremos estar atentos para que los comerciantes no sufran en demasía estas obras, que esperemos que sean para el bien de San Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias.